Santa madre, ayer hablábamos de juniors en aprietos y les presentaba el capítulo de Enrique de la Madrid en donde su problema es ser blanco, güerito. Hoy les presento otro junior en aprietos, Santiago Krill Miranda, quien acusa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de hacerlo menos porque es blanco y de ojos de color. Escuchen nada más las declaraciones de este señor y díganme ustedes si con eso se va a ganar la confianza de los mexicanos y van a ir a votar por quien representa a la derecha en este país. Vean nada más, Dios de mi vida. En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos. Porque es una discriminación inversa la que él hace. Porque aquí no todos somos iguales. El pueblo es de él y los demás ni a pueblo llegamos. Entonces es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica, de dividir, de confrontar. En las mañaneras he sido objeto de infundios. Ha sido objeto de injurios porque el presidente tiene muchos problemas con gente como él. Que nadie puede ser pueblo. Que él no es pueblo porque es palidito y tiene los ojos de color. No es pueblo porque usted se ha enriquecido a costa de engañar a los mexicanos. Usted era el secretario de gobernación. En el gabinete de Vicente Fox, usted ha sido diputado y senador plurinominal del Partido Acción Nacional y ha estado cobrando de los mexicanos toda su vida. Usted, Santiago Krill, nunca ha caminado una sola colonia de este país pidiendo un voto. Nunca se ha ganado su curul con sudor de su frente. Usted, Santiago Krill, es el que se ha enriquecido dando permisos de casinos a diestra y siniestra. Usted, Santiago Krill, era secretario de gobernación cuando Genaro García Luna iniciaba en la AFI, en la Agencia Federal de Investigación, y según usted, siendo la mano derecha de Vicente Fox, no sabía de dónde venía Genarito. Usted, Santiago Krill, no es pueblo porque usted jamás ha visto por los mexicanos, jamás ha promovido dentro de la Cámara de Diputados un solo proyecto, iniciativa o reforma que beneficie a los cientos de mexicanos que necesitan un apoyo para mandar a sus hijos estudiar, para darle de comer a sus esposas, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Usted, Santiago Krill, votó en contra de poner las pensiones de los adultos mayores en rango constitucional. Usted, Santiago Krill, y los panistas en este país jamás han sido pueblo, han sido parte de la política ladrona que nos han quitado hasta los sueños. Así que no venga ahora a hacerse un actor, porque la actriz a la que también engañó y le vio la cara lo está viendo desde el cielo. Y qué mal actor resultó Santiago Krill, otro junior en aprietos. Háganme el favor.